Diariamente enfrentamos desafíos. Superarlos puede ser difícil. He sentido lo salvaje, la frustración y el miedo. Muchas veces sientes que no lo lograrás. No podemos quedarnos. Tenemos que salir adelante. Si quieres llegar a algún lado, dejarse llevar no es una opción. No es lo que nos falta, sino todo lo que podemos lograr. Corre sin detenerte. Corre por una guía cerrada.